Estamos preparados con toda la motivación para brindar los mejores servicios. Gracias a todo un equipo de trabajo que está dispuesto a hacer de tu necesidad la mejor solución. Matadero Municipal de Yacuiba, ubicado en la Comunidad del Palmar. Te ofrecemos los siguientes servicios. Recepción de animales de manera permanente. Faeneo de animales bovinos. Limpieza y lavado de tripas y rumen. Servicio de cámara de frío. Traslado de carne hasta el centro de abasto. Servicio certificado y fiscalizado por el Senasac. Para mayor información, comunicarse al número 76806838. Nuestras metas son clientes satisfechos, con alta calidad. Gobierno Municipal del Pueblo.